El presidente Bashar al-Assa emite una ley que asigna el 50% de los vacantes de empleo para los familiares de los mártires. El ejército desactiva a un coche bomba cargado con 120 kilogramos de materiales explosivos en la ciudad de Homs. La Cancillería de Seguridad rechaza un proyecto de resolución para poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos. El presidente Bashar al-Assa emitió la ley número 36 que estipula la asignación del 50% de los vacantes de empleo para los familiares de los mártires. Según la nueva ley, se toma en cuenta este porcentaje en los concursos y pruebas realizadas por las autoridades públicas para los empleos. La portavoz del Ministerio de Exteriores iraní dijo que su país ha afirmado desde el principio de que la solución en Siria es político y que se alcanza mediante el diálogo sirio-sirio. En una conferencia de prensa semanal, el ministro dijo que Irán apoya cualquier resolución pacífica que pone fin a la crisis en Siria y asimismo acogió bien la iniciativa rusa y dijo que Teherán ha notado su entendimiento a la situación en Siria por parte de los responsables occidentales. La diplomática iraní añadió que la coalición internacional contra la organización terrorista del Estado Islámico no es efectiva, aclarando que dichas organizaciones no son más que un papel a mano de los occidentes quienes la utilizan para cambiar el equilibrio de la región. En este sentido, llamó a la unión de todo el mundo para arrancar los raíces del terrorismo y trabajar así para combatirlo de forma factible. El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza un proyecto de resolución para poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos. Estados Unidos y Australia votaron en contra de este proyecto de resolución, mientras que ocho países votaron a favor y también otros cinco se actuaron. Rusia, China, Argentina, Chile, Shad, Luxemburgo, Francia y Jordania fueron los países que votaron a favor del proyecto de resolución que pide la retirada de las fuerzas de la ocupación israelí de los territorios palestinos antes del fin del 2017, mientras que Gran Bretaña se obtuvo de votar junto a Lituania, Corea del Sur, Ruanda y Nigeria. En un discurso pronunciado después de la votación, el delegado de Palestina ante las Naciones Unidas, Ariyad Mansur, lamentó la incapacidad del Consejo de Seguridad de aprobar el proyecto de resolución palestino, teniendo en cuenta que él mismo refleja un consenso en los puntos de vista a nivel mundial respecto a la solución del conflicto palestino-israelí. Mansur añadió también que los resultados de la votación demuestran que el Consejo de Seguridad en su conjunto no está listo y preparado para asumir sus responsabilidades de aprobar una solución integral, abrir las puertas ante la paz y lograr una solución justa y duradera basada en el derecho internacional. A su vez, el delegado de Rusia en el Consejo de Seguridad Vitaly Shurkin dijo que el proyecto de resolución que no ha sido adoptado por el Consejo de Seguridad, que tenía como objetivo fortalecer la base legal para el proceso de paz, el embajador chino lamentó de que no se haya aprobado el proyecto de resolución, reafirmado que él mismo refleja las demandas legítimas de los pueblos árabes, en especial el pueblo palestino, y concuerda con las resoluciones de la ONU relacionadas con el principio de tierra por paz. Las autoridades competentes desactivaron a un coche bomba en el barrio de Vallada, en la ciudad de Homs. Una fuente en la gobernación informó de que el coche minado era un Mercedes y que fue cargado con tres tanques que contenían entre 100 y 120 kilogramos de explosivos de alta potencia. El coche estaba preparado para ser detonado a distancia cerca de la rotonda de Vallada, en la ciudad de Homs. Unidades del ejército liquidaron a un gran número de terroristas e hirieron a otros en el barrio de Al-Waer, la zona que rodea el campamento de Al-Shaer y de Yud al-Yarad, y en Rastán, en Homs, y en su campo. Mientras tanto, en la provincia de Idlet, el ejército eliminó a decenas de terroristas, atacando así el lugar donde se reunían y eliminando a vehículos en el campo de la provincia. En el campo de Damasco, unidades del ejército también mataron a un gran número de terroristas y dejaron a otros heridos, así como destruyeron algunos de sus vehículos en la zona de Calamún, al norte de Damasco. Mientras en Cuneitra, unidades militares destruyeron concentraciones terroristas en la colina de Al-Qurum, Yaba y Al-Bayad. En el campo de Cuneitra, además de haber sido eliminados un gran número de terroristas que eran líderes de los grupos terroristas. En la provincia de Hazakim, en el noreste de Siria, una unidad del ejército eliminó a muchos terroristas del Estado Islámico entre Tal Hamis y Abu Khalzahid, en el campo de Camuchili, destruyendo un vehículo equipado con una ametralladora pesada. Pasamos para Palestina, donde en la Palestina ocupada las fuerzas de la ocupación lanzaron de nuevo campañas de instrucciones y rodadas en la ocupada Jerusalén y en varias ciudades de la ocupada Cisjordania, durante las cuales detuvieron a 14 ciudadanos palestinos, entre ellos niños, en un gran momento en que las bandas de colonos atacaron a palestinos y a sus propiedades. En un contexto relacionado, colonos sionistas incendiaron una casa localizada al sur de Ebro. Por último, una colona israelí atropelló con su coche a un joven palestino cuando se dirigía a la escuela. El incidente ocurrió al este de la ciudad de Belén. Y en cuanto a los recientes acontecimientos sobre el terreno en Irak, el ejército iraquí, en colaboración con las fuerzas populares, retomó el control sobre la localidad de Sultan Abdullah, en el Hospital Público de Singar, logrando también expulsar a los terroristas del Estado Islámico Dash en dicha localidad. El ejército frustró un ataque terrorista llevado a cabo por Dash contra la zona de Jalidilla, localizada al este de Ramadi, matando así a numerosos en el mismo. Asimismo, aniquilaron a 10 terroristas en las proximidades de la base militar de Javanilla, al oeste de Faluya. El carnaval de alegría pasó por las calles de la ciudad de Camusli con motivo de la Navidad Nochevieja y Año Nuevo. El acto contó con una gran participación de todos los componentes de la ciudad bajo el patrocinio de las comunidades cristianas. Queridos televidentes, aprovechamos esta ocasión para desearles feliz año 2015 lleno de amor, felicidad y que la paz reine en todo el mundo y en especial en nuestro país siria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!